Maripaz Van Kelskin, acudió acompañada de sus hijos al estreno del show Forever, comentó que después de dos años de haberse separado de Alfredo Adame, su vida ha cobrado nuevos bríos. Estamos muy bien, muy tranquilos, ya encontramos nuestro camino, estamos ahora sí que en el camino amarillo, cada uno buscando su destino. Aún continúa el pleito legal sobre la pensión que por ley le corresponde, y el empresario debe proporcionarle. Y aunque no hay para cuándo, Maripaz no se detiene, pues sigue trabajando para salir adelante con sus hijos. Yo sigo mi vida, como lo he dicho antes, no me voy a quedar sentada esperando, yo tengo que salir adelante, tengo que salir adelante por mí, por mis hijos, que les he ido demostrando que en dos años que ya tenemos fuera de esa relación, de esa casa, hemos salido adelante, apretados, a veces muy apretados, a veces un poco menos apretados, pero estamos luchando. A todo esto, ¿qué piensa la ex de Alfredo Adame de la mala suerte en el amor del padre de sus hijos? Pues ese es su problema, la verdad, yo creo que cada quien va haciendo su camino y va cosechando lo que siembra. Entonces, pues no sé si se le llame karma, yo creo que sí cosechas lo que siembras, y bueno, yo he cosechado mucho amor, yo he sembrado mucho amor y estoy cosechando. Por otro lado, ahora que Adame retó a Carlos Trejo a subir Selring, ¿cuál es la impresión sobre esta pelea? ¿Qué tendrá un fin benéfico? Pues no tenía idea de esto, estoy muy sorprendida, pero bueno, como dice Diego, ya es un hombre grande, yo soy enemiga de llegar a los golpes, yo soy enemiga, yo soy más, hago honor a mi nombre, la verdad, soy muy pacífica y no me gustan los pleitos, no me gustan las broncas, y creo que no debería de ser, pero bueno, cada quien toma sus decisiones y cada quien sabe que quiere la vida. Con imágenes de Luis Villafranco para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!